Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz, la luz brillante salía de sus manos Y el resplandor fue como una luz, la luz brillante salía de sus manos Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz, la luz brillante salía de sus manos Y el resplandor fue como una luz, la tierra se llenó de su alabanza ¡Aleluya! ¡Alamando Un orgullo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bien, bien, bien como Jehová, que con su poder el mar abrió Bien, bien, bien como Jehová, que con su poder el mar abrió Oirán las pasiones lo que el piso temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo alabará y toda gloria alegrará y mirar bien, bien, bien como Jehová Su pueblo alabará y toda gloria alegrará y mirar bien, bien, bien como Jehová Bien, bien, bien como Jehová, que con su poder el mar abrió Bien, bien, bien como Jehová, que con su poder el mar abrió Oirán las pasiones lo que el piso temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo alabará y toda gloria alegrará y mirar bien, 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 bien como Jehová Su pueblo alabará y toda gloria alegrará y mirar bien, 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 bien como Jehová A que me salen, a que me salen, ya llegó Jesús La noticia que inundó el lugar de felicidad Los enfermos que precisaban de él empezaron pronto a llegar Y en aquel lugar lograron tocar solo el poder de su mando Déjame tocar tu mando, Jesús Déjame tocar tu mando, Jesús Déjame tocar tu mando, Jesús Y ahorita te sanaré Aleluya, condena tu mando, Señor Déjame tocar tu mando, Señor Déjame tocar tu mando, Señor Y ahorita te sanaré A que me salen, a que me salen, ya llegó Jesús La noticia que inundó el lugar de felicidad Los enfermos que precisaban de él empezaron pronto a llegar Y en aquel lugar lograron tocar solo el poder de su mando Déjame tocar tu mando, Jesús Déjame tocar tu mando, Jesús Déjame tocar tu mando, Jesús Y ahorita te sanaré Aleluya, condena tu mando, Señor Déjame tocar tu mando, Señor Déjame tocar tu mando, Jesús Y ahorita te sanaré No hay fuerte como Jehová No hay fuerte, yo no conozco No hay fuerte como Jehová No hay fuerte, yo no conozco No hay fuerte como Jehová No hay fuerte como Jehová No hay fuerte, yo no conozco No hay fuerte como Jehová No hay fuerte como Jehová No hay fuerte, yo no conozco No hay fuerte como Jehová 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 No hay muerte como Jehová No hay muerte, yo no conozco No hay muerte como Jehová No hay muerte, yo no conozco Valor de guerra, valor de guerra y de libertad Valor de guerra, valor de guerra, valor de guerra y de libertad Valor de guerra, valor de guerra y de libertad Gracias.